Música Como anunciamos en el espacio anterior, vamos a conversar con el ingeniero Norberto Segura En relación con la manera como fueron distribuyéndose la instalación de los invernaderos en la hacienda El Danubio Asiento de la agropecuaria Don Manuel Gracias ingeniero, si aquí en estos momentos nos encontramos frente al primer invernadero que instalamos aquí en la agropecuaria Eso ocurrió alrededor del... Este que está identificado con el número 3 Y la distribución luego, este era el 1, 1, 2, 3, 4, después la cambiamos por logística Pero este fue el primero que instalamos aquí, el que yo les hablaba hace un rato Que vino un especialista de España, de la casa IMC para instalarnos este invernadero Como les dije, fue una estructura completamente, todas las fuerzas las realizan a través de unas guayas que tiene dentro del invernadero Con un armazón de un hierro galvanizado, un tubo galvanizado Que es un tubo muy liviano, es una estructura bastante liviana Y en esa estructura van colocados los perfiles En estos perfiles nosotros fijamos las mallas y los plásticos Que hacen el cubrimiento total del invernadero ¿Qué nombre específico tiene este tipo de invernadero casualmente? Este invernadero realmente como invernadero No abarca todo el concepto que significa un invernadero Porque un invernadero significa que tú controlas todos los factores ambientales que existen Estos más bien son calificados aquí en Venezuela como estructuras de cultivo protegidas Porque realmente nosotros nos protegemos de algunas plagas Y si se protege bien de solo la lluvia La lluvia no entra dentro del invernadero Si, tiene controles por supuesto de humedad y controles de temperatura Correcto, cuando lo instalamos incluso había una estación climatológica aquí dentro de la computadora Donde ella regulaba las veces que se iba a fertilizar Y regulaba también el sistema de nebulizado Que es una fina llovizna que a través de unos micro aspersores Rociábamos dentro del invernadero Y esto por la acción física del agua reducía la temperatura dentro del invernadero Cuando la temperatura excedía los 32 grados dentro del invernadero El nebulizado automáticamente prendía y bajaba la temperatura Bueno, excelente, entonces muchísimas gracias por la información que nos ha permitido compartir Con nuestros apreciados televidentes de perspectivas agropecuarias Un placer Nos encontramos en este momento en uno de los centros de operaciones de riego De los invernaderos localizados en la agropecuaria Don Manuel Lo que es los aspectos relacionados con la programación de riego Son los elementos centrales de lo que es una actividad de invernadero Conjuntamente con lo que se conoce como la fertilización Estamos hablando de una combinación de fertilización con la parte de aplicación de agua La ingeniera nos va a comentar algunos elementos que tienen que ver sobre el cuánto y cuándo regar Cuánto se requiere para la aplicación de agua en los invernaderos Y cada cuánto se hace esta labor Exactamente, así como usted lo mencionaba, ingeniero Esto es una incorporación de minerales, ya sean orgánicos también Y junto con el agua, ¿verdad? Es una combinación ¿Cuánto y cuándo regar? Bueno, nos basamos en las condiciones atmosféricas, climáticas del estado como tal Porque, bueno, hay momentos que amanece el día nublado, mucho frío, lluvioso Y de ahí vamos a determinar cuánto tiempo vamos a regar Este tiempo nos va a permitir que esa planta haga la absorción adecuada de cada mineral orgánico que se le aplique En este caso estamos aquí en la estación de riego Donde se hace la previa mezcla de lo que son Dependiendo también de la edad de la planta Si son solamente el fertirriego orgánico solamente o la incorporación de orgánico más el mineral Tenemos una serie de productos que tratamos de hacerla diversa Para que la planta tenga varios minerales que absorber Claro, además de esto Y eso merece a una programación rigurosa, ¿no? Exactamente, exactamente Programación rigurosa, ¿por qué? Porque se hace desde el principio ¿Cómo es esto? Bueno, me estoy refiriendo en este caso a el análisis de suelo que se debe hacer A cada invernadero o a cada sector donde se vaya a colocar la futura plantación Porque queremos saber con ese análisis de suelo Qué tipo de minerales se encuentran allí disponibles o escasos En este caso para poder luego ir a tomar decisiones De qué mineral es el que vamos a incorporar con más fuerza Vamos a decirlo así porque no se encuentra disponible Ya sea incorporación de ácidos, incorporación de materia orgánica Todo este tipo de cosas especiales para el establecimiento del cultivo Correcto, ¿y aproximadamente cada cuánto tiempo se aplica el agua a nivel de cultivo? Bueno, aquí tratamos cada cuánto tiempo y el tiempo de riego y la frecuencia de riego Se puede hablar así El tiempo de riego, como decías, de acuerdo a las condiciones atmosféricas Ya sean de 5 minutos, de 10 minutos Pero tratamos de que sean 3 o 4 riegos al día En condiciones así de temperaturas altas Cuando son temperaturas más bajas Tratamos de hacerlo dos veces al día Porque claro, todo nos lo va a dar el propio ambiente Y por supuesto la planta nos lo va a manifestar Qué es lo que le hace falta a ella como tal Una de las cosas que como agrónomo siempre nosotros escuchamos De lo que es una agricultura moderna Es la uniformidad del riego Eso es fundamental, ¿no? Que haya uniformidad en la aplicación de cada uno de los goteros De manera tal de que se pueda tener una producción constante A lo largo y ancho de cualquier área de superficie Exactamente Por eso tratamos nosotros de trabajar con lo que es Ya sea el uso de mangueras y cintas de riego De muy buena calidad Porque no todas tienen la capacidad de que bueno Se trasplantó y hay unas que se taparon Entonces hay que estar siempre pendiente De que cada gotero esté suministrando la cantidad deseada Y uniforme en todo el camellón Por eso también tratamos de hacer la incorporación O sectorizar el riego dentro del invernadero Para que sea claro ya Entonces cada uno tiene un desnivel Entonces ese desnivel no puede quitar eficiencia en ese riego Entonces tratamos de hacerlo en dos partes Para que sea más uniforme Si es 10 minutos para un sector El otro también va a llevar 10 minutos Para que se vea igual pues estable Para que haya esa uniformidad Bueno excelente Entonces con esta información Hemos completado lo relacionado con los aspectos Que tienen que ver con la certificación Factor muy importante Para lograr un rendimiento realmente adecuado En cualquier tipo de cultivo hortícola No se separan de nuestra emisión Que en el próximo espacio Estaremos conversando con la ingeniero María Daniela Jiménez En los aspectos que tienen que ver Con la implantación del trasplante A nivel de cada uno de los invernaderos Y las labores culturales que normalmente se realizan Pues no se refieren que ya regresamos ¡Suscríbete al canal!